¡Extreme Informa! ¡Extreme Informa! Hasta el lunes por la mañana, o sea, en momentos ahorita, casi 14 horas después de que se llamó a la policía por primera vez sobre este incidente, la policía dice que la escena permanece activa, ya que el sospechoso todavía está atrincherado dentro de su casa. Ninguno de los agentes a los que se le disparó tiene heridas que pusieron en peligro su vida, aunque al menos un agente estuvo en el hospital durante la noche. A las cuatro y media de la mañana de hoy lunes, la policía de Cedar Park instó a los vecinos que viven en Natalie Cove, en la subdivisión de Heritage Park, a permanecer adentro. El departamento dijo que todavía es inseguro irse con la escena activa y el sospechoso todavía atrincherado. CPPD está pidiendo al público que no salgan al aire libre hasta que el departamento haya dicho que es seguro hacerlo. El tirador, el tiroteo ocurrió poco después de las 3.10 de la tarde ayer domingo y el enfrentamiento ha continuado por más de 12 horas. El jefe de la policía interino de Cedar Park, Mark Harmon, hizo una declaración durante una conferencia de prensa en vivo al hombre armado pidiendo que se entregue a las autoridades para ya acabar con todo esto. Harmon dijo que el hombre está atrincherado dentro de la casa con su madre, un menor y otra persona y se cree que los tres son miembros de la familia del tirador. Se cree que el hombre tiene unos 20 años con informes anteriores de problemas de salud mental. La policía dijo que tiene un historial de responder a esta residencia en el 2304 Natalie Cove, pero no están seguros sobre la naturaleza de las llamadas anteriores. Harmon dijo que la madre le dijo a la policía que su hijo pateó la puerta de la casa y estaba actuando de manera muy agresiva. Cuando llegaron los oficiales alrededor de las 3.10 de la tarde e intentaron entrar a la casa, la policía dice que alguien empezó a disparar. Fue entonces cuando los agentes respondieron al fuego en dirección hacia el hombre. La policía no sabe si le dispararon al hombre cuando le devolvieron el fuego y no están seguros de qué otras armas puede tener dentro de la casa. La policía ha estado en contacto periódico con el hombre y sus familiares durante todo este tiempo. Harmon también le dijo al público que en las redes sociales circula información inexacta sobre el incidente. En la conferencia de prensa enfatizó que deberían de dirigirse a la policía de Cedar Park para obtener la información más precisa y actualizada sobre este incidente. Varias agencias policiales y entidades de primeros auxilios están ayudando a la policía en Cedar Park con el incidente, incluyendo al FBI. Un vehículo blindado y una unidad de comando móvil entraron a la escena, al área que la policía ha bloqueado. Y se puede ver que las fuerzas de órdenes están usando equipo táctico. Esto es todo lo que sabemos hasta ahorita en cuanto a lo que está pasando en Cedar Park. Cuando tengamos más información sobre el incidente lo publicaremos a través de nuestras transmisiones multiplataforma en 107.1 en la Z y Latino 127. Yo soy Eduardo Hernández, arroba el chuntillo y muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¡Gracias!